E-commerce para economías colaborativas es lo que vamos a hablar el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 634. Hola, hola, ¿qué tal? De momento bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing y pues bueno, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con los negocios, ¿no es cierto? Pues de esto se trata, ya saben, ese video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en este propósito, seamos profesionales, pymes, emprendedores o grandes empresas, estamos aquí con ese propósito, ¿no? Pues bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 25 de febrero del 2021 y son de las últimas semanas que vamos a tener como muy irregular el tema porque desde la próxima semana, en el mes de marzo, vienen nuevamente las entrevistas, señoras y señores, estoy muy contenta por ello, de hecho ya tenemos programadas porque pues nos encanta, son entrevistas súper buenas, aprovechamos de hablar con gente experta en cierta área o incluso también traemos emprendedores que pues nos cuentan sus vivencias de sacar el día a día a sus negocios, ¿no? Y pues bueno, antes de entrar en materia, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que en algún momento han utilizado la aplicación Airbnb o el Uber, ¿no es cierto? Porque vamos a hablar justamente de esto, aquellos e-commerce que se enfocan en las economías colaborativas. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten, si tienen dentro de su negocio, dentro de su empresa, quieren implementar estrategias digitales personalizadas, ya sea email marketing, ya sea campañas de publicidad online, ya sea el community en manejar las redes sociales, ya sea este marketing e inbound marketing, en fin, todo esto, pues son varios de los servicios que nosotros les podemos asesorar dentro de la agencia catiaman.com, así que les invitamos a que nos contacten dentro de catiaman.com slash contactar. Y bueno, vamos a entrar con el episodio de hoy, vamos a hablar sobre e-commerce en economías colaborativas, ¿no es cierto? Y bueno, antes de entrar en detalle, que esto se ha volcado de por sí, el e-commerce cada vez ha tenido más impacto y no se diga por el tema del COVID, esto se disparó muchísimo, pero ahora vamos a juntar o hacer una intersección con este otro gran mundo que tiene bastante impacto y que es las economías colaborativas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el e-commerce y por otro lado las economías colaborativas, cómo se juntan estas y están creciendo de manera exponencial, lo vamos a revisar. Entonces, entremos en conceptos, ¿no? Para aquellos de pronto que por ahí no les queda muy claro. El e-commerce, ¿no es cierto? O también conocido como comercio electrónico o comercio en internet o comercio en línea, consiste en la compra, ¿sí? Y venta de productos o servicios a través de dónde? Del internet, ¿no es cierto? O también utilizando las redes sociales y otras páginas web, tu sitio web. De hecho, ya saben que dentro de la agencia recomendamos siempre trabajar desde su propia web. Bueno, esto por un lado en el tema del e-commerce. Ahora, vamos con la economía colaborativa. La economía colaborativa o economía compartida o de intercambio, ¿no es cierto? Es un término, bueno, estos son términos sacados para entrar en el concepto, sobre todo de Wikipedia, así que lo pueden revisar. Es un término general con una variedad de significados que a medida se usa para describir la actividad económica que involucra transacciones en línea. Pero el contexto es, hay temas de intercambio. Entonces, ¿cuáles son las, digamos que las tres premisas importantes? Es relacionarse, intercambiar y pues llegar a monetizar habilidades o bienes económicos, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poco las características de este e-commerce en economías colaborativas. Como habíamos dicho, pues justamente está enfocado en una venta o servicios, pero ya no sólo de consumo individual, sino con un consumo socializado, donde se pueden compartir, donde se pueden intercambiar bienes y servicios. Donde normalmente los perfiles de las personas que acceden a estos usuarios, a estas plataformas, son las mismas que compran en tiendas online, que ya están acostumbradas a comprar así, ¿no? Pero la forma de interactuar, de hecho, ¿qué es lo que buscan los clientes que están accediendo a estas plataformas? Bueno, primero, mejores precios. Que sean más, obviamente, más rentables, que haya una buena usabilidad, que tú entres y sea fácil de manejar, sea muy intuitivo, ¿no es cierto? Y este que también puedas disponer de una gran cantidad de opciones en ese servicio o producto que estés buscando, ¿no? Y obviamente que sea rápido, que sea rápida la cosa, ¿no? Obviamente, dentro de todo, estamos hablando cuando hacemos transacciones comerciales, que sea en un ambiente seguro, ¿sí? Bueno, vamos con esos principales beneficios del consumo colaborativo. Y es que el ahorro es importante, ya habíamos visto que es algo de ahorrar. Lo que me encanta mucho de esta economía sostenible es que es un desarrollo sostenible en el tiempo, que es sostenible, es decir, que también busca un tema, un beneficio medioambiental, una mayor oferta y una mejor gestión de los recursos. Y de hecho, ¿por qué? Vamos a aterrizar todos estos conceptos, estos beneficios, ¿no es cierto? En plataformas, como la que le había mencionado en la dedicatoria del podcast. El Airbnb. ¿Qué es el Airbnb para muchos que de pronto no conocen? Es una plataforma en la que te permite conectar, por un lado, una necesidad y otra, la demanda. ¿Cuál es la necesidad? Que mucha gente quiere salir de, quiere pasearse o tiene que salir a otro lugar, ya sea por trabajo o por X situaciones, tiene que movilizarse a otro lugar, pero no quiere ir a un hotel o un hostal de turno porque es más caro. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace esta plataforma de manera inteligente? Como digo, un, esta es por un lado la necesidad, ¿no es cierto? O la demanda. Por otro lado, tenemos en cambio a muchas personas que tienen sus casas, que tienen sus departamentos, que tienen hasta un cuarto en particular, que pueden subarrendar, que esto no les genera molestia, obviamente, por eso estábamos hablando de un ambiente seguro, y una plataforma segura, ¿no es cierto? En la cual nosotros podemos rentar y ahí va el match, ¿no? Entonces, esta plataforma hace el match entre a quienes pueden tener ingresos nuevos por ya sea un cuarto, un dormitorio, un lindo, hasta una linda casa por completo, donde tú llegas y la gente se siente de maravilla, llega hasta en las películas, ¿no? Se ve ahora que, ah, sí, vamos a ver en Airbnb y ya llegamos acá. Me recuerdo justo de una película de Guerra para Padres, donde el padre de uno de ellos, el abuelo, más bien dicho, llega y consigue una casa preciosa para irse de Navidad todo por Airbnb, ¿no? Y claro, los dueños de esto, en vez de que ese lugar, y esto decíamos del desarrollo sostenible, esta casa que sirve de pronto de acogida para los dueños, pero no lo ocupan todo el tiempo, lo ocupan ciertos momentos, y esos otros momentos en que no ocupan, pueden sacar una buena rentabilidad ofreciendo o rentando a otras personas, ¿sí? De esto se trata la economía colaborativa. Lo mismo el Uber. Por un lado, hay gente que tiene esa necesidad de transportarse y que le den un buen trato, que sea de pronto un ambiente seguro, que a veces esto, con todo el respeto a todos los taxistas y todo, pero en muchas ocasiones ha habido cierto, digamos, cosas por desear, más bien mal, un mal servicio, que en cambio esto ha visto una debilidad Uber, y esta es una plataforma que arrancó, y pues que ha arrasado. De hecho, hay Cabify, hay muchísimas, ¿no? Dentro de este contexto, que busca en este lado a gente que por otro lado tiene los taxis, tiene sus vehículos, y que tiene horas donde, o incluso mucha gente, yo he visto gente profesional que tiene su carro, pero quiere unos ingresos extras, entra en la plataforma y da el servicio, ¿no? Lo mismo hay otra plataforma como Wallapop, que es una empresa española, ¿no es cierto?, que ofrece productos de compra y venta de segunda mano, ¿no es cierto? Así que, pues, esto básicamente, ¿qué más? Dentro del ambiente de financiamiento también hay financiamiento colaborativo, como Quick Starter, como ASVAC acá en el Ecuador, que son plataformas de crowdfunding donde igual se conectan aquellas personas, es una plataforma donde se conectan las personas que tienen algún recurso, algún finiquito, algún ahorro, algún dinero, y que tienen la posibilidad de invertir o que quieren y no quieren ir a la banca, porque de pronto hasta las tasas de interés son muy bajas, y van a estas plataformas para que, por otro lado, haya aquellos empresarios o proyectos que necesiten financiamiento. Entonces, se va entendiendo la idea de cómo funcionan estos e-commerce de economías colaborativas que están creciendo y que, como habíamos dicho, buscan el ahorro, el desarrollo sostenible de ese ecosistema, una buena gestión de los recursos, que haya mayor oferta, ¿no es cierto?, por ende, obviamente, va a ser más económico, y adicional de esto, también apoyar al medio ambiente. Así que, genial. Y con esto nos quedamos, señores, señoras y señores. El e-commerce en economías colaborativas. ¿Por qué no tomar en cuenta estos nuevos modelos para aplicarlos o formar parte de ellos? Sería muy interesante. Así que, pues bueno, con esto nos quedamos. Y gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Ya saben ustedes, en Spotify, el corazoncito verde, me ayudan un montón. Igual en iTunes, las valoraciones de cinco estrellas y sus comentarios. Si quieren aportar acá en el podcast, pues nada, acá teman.com slash contactar. Contáctanos, que estaremos encantados de que nos dejen sus sugerencias. Si quieren participar también en las entrevistas, me encantará conocerles. Y nada, feliz nuevamente, un feliz jueves. Y rematamos la semana con un segmento de Equilibrio Emprendedor. Se les quiere mucho. Bye, bye. ¡Gracias!